¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing, el primero técnicamente que realizo en el canal Yo a través de las redes sociales les mostré que me había llegado un paquete que es este Y como pueden ver, ya está abierto, yo ya lo abrí, ya lo chequé, pero vamos a hacer de cuenta como que no Como que yo no sé nada de esto, no sé qué hay aquí adentro Y vamos a sacarlo, así, lenta y dramáticamente ¡Tum! 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 ¡Turum! ¡Tum! ¡Tum! ¡Es la Game Capture HD60! Y el unboxing del día de hoy se va a tratar de eso Bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, hasta el día de hoy yo no había grabado ningún juego en consola Todos los he grabado en PC, pero hay muchos juegos exclusivos que van a salir para la consola Y que me gustaría grabar, así que he decidido adquirir una capturadora de video Que es esta, la de El Gato Gaming, que es muy buena, ¿saben? Aquí en la parte de atrás vienen muchas cosas acerca del producto, descripciones, etcétera Dice que es para Macintosh y para Windows y puedes compartir directamente desde el software de la capturadora Para hacer streams en vivo a través de YouTube o Twitch Pero lo más interesante, lo que me llamó más la atención de la capturadora Es que me permite grabar a través de la consola de videojuegos Pero seguir grabando a 60 fotogramas por segundo Muchos me preguntaban que por qué grababa a 60 fotogramas por segundo Pues porque jugaba en PC Pero con esta, puedo seguir grabando a 60 fotogramas por segundo Aunque esté jugando en una consola Ya saqué la cajita, como pueden ver esto es una... Estoy con una mano con la cámara y la otra haciendo el unboxing Bueno, esta es nada más como que una protección Pero la caja real es esta, como les dije Yo ya lo abrí, pero vamos a hacer de cuenta como que no Aquí lo primero que tenemos a la vista Ah, aquí viene el link de donde se descarga el software de la cosa esta, de la capturadora Porque no viene integrado en la caja, lo tienes que descargar de internet Es descarga gratuita y todo, así que no hay mayor problema con eso Sacamos el gato HD60 Uh, está bastante chiquito Vean mi mano y vean la capturadora Está bastante pequeña, está muy coquetona Muy coquetona la capturadora Aquí tenemos otro pequeño espacio Donde vienen los cables Que obviamente yo ya los saqué ¿Por qué lo sacaste, Epsilon? ¿Por qué no lo hiciste en vivo? Es que tenía que probar algo primero antes de... Ahorita les platico ¿Qué es lo que tenía que probar? Aquí tenemos el cable HDMI Es este y por aquí tenemos el mini USB Que es para conectarlo a la PC Y aparte creo aquí hay... Miren, aquí hay una estampita que viene de regalo Con la capturadora No sé para qué Igual para que la pongas en tu coche O yo qué sé, no sé No se me ocurre otro lugar en dónde pegarla Pero en fin Aquí tenemos la capturadora Tenemos su cable HDMI Que es el que va hacia la televisión Porque obviamente pues necesitas dos cables HDMI Normalmente Les voy a decir por qué es que no hice el streaming Digo, el unboxing, el streaming El unboxing en vivo No lo hice Porque quería probar si me iba a funcionar ¿Saben? Yo no tengo PlayStation 4 Tengo PlayStation 3 Y no se puede grabar a través de... De la capturadora en el PlayStation 3 ¿Por qué razón? Porque viene protegido Contra piratería Una protección que se llama HDSP Que es para evitar que la gente capture películas en Blu-ray A través del PlayStation Entonces No se puede grabar Pero para romper esa protección Que tiene el PlayStation Tuve que comprar otro aparatito aparte Que es este Es una... Amplificador con divisor O mejor conocido como splitter Se conoce mejor como splitter HDMI Con este Se supone que rompo esa protección HDCP Para poder grabar a través del PlayStation 3 Era lo que quería probar primero Y lo hice Y funcionó Así que Ahora sí Hago el unboxing Simulando como que yo no... Como que yo no he visto nada Tenemos ya aquí la capturadora Ahorita se las explico bien Ahorita se las explico bien Vamos a abrir Aquí el... El splitter Para que vean como es Es también una cosa pequeña Pero... Saben... Lo único que no me gusta Es que voy a tener un cablerío ahí conectado Ahorita les enseño Cómo se conecta esto Es el splitter Se conecta la corriente Aquí se conectaría el PlayStation Y de aquí De los otros dos Uno se conecta hacia la capturadora Y el otro se conecta hacia la televisión Lo que significa que Aquí en la parte de atrás de la capturadora Aquí va el cable USB hacia la PC Y aquí va el cable HDMI Que saldría de una de estas dos entradas ¿No? Sería prácticamente lo que haría Lo que significa que este HDMI No lo estaría utilizando ahorita por lo pronto Hasta que consiguiera el PlayStation 4 Pero yo creo que Más que todo Es hora de instalarla ¿Saben? A ver qué tal funciona esto Este Es el software descargado De la página oficial De El Gato Gaming Obviamente de forma gratuita Y está bastante amigable Tiene... Está muy sencillo de utilizar Al parecer No tiene mayor complicación Por aquí tengo algunos juegos y demos Que ya tengo instalados Pero tiene un poco de lag Miren Les voy a mostrar Voy a presionar flecha a la izquierda En 3 2 1 ¿Se dan cuenta? Tarda como un segundo en reaccionar Derecha Izquierda Derecha Tarda como un segundo en reaccionar Más o menos Pero Vaya que no es No es gran complicación Porque eso es aquí en el software Obviamente lo que tú estás viendo en la tele Está en tiempo real Así que No hay ningún problema por eso Y cuando se trata de streaming Eso podría ser una Molestia al momento del streaming Pero por eso Aquí donde dice streaming en directo Dice velocidad de No sé qué Creo que velocidad de retraso De aquí tú puedes medir El tiempo de retraso de la voz Para que la voz se coordine Con lo que está Aquí en el video Entonces supongo que aquí yo le tendría que retrasar No sé Un segundo Para que se Eh Sincronizara el audio Con Con el Con el juego No Uff Acaba de empezar a llover Y bastante fuerte Exactamente en estos Precisos momentos Acaba de empezar a llover Y está lloviendo Bastante fuerte Bueno En fin Aquí tiene un editor de video Que puedes utilizar De forma gratuita también De aquí mides el audio del juego Aquí dice audio de juego Y aquí Comentarios en directo Activas el micrófono Y tú mides el audio El volumen de tu micrófono Y el volumen del juego Lo cual está Bastante cool Porque lo puedes medir Con mayor facilidad Aquí en la configuración Te pide Qué consola es la que quieres grabar En este caso Como yo estoy grabando Playstation 3 Y no viene aquí Porque se supone Que la HD 60 No puede grabar Playstation 3 Por lo que ya les había comentado Yo le tengo en otro Y ya con el splitter Pues me deja grabar Aquí dice perfil A 1080 Permitir 60 fotogramas Por segundo Y etc O sea Es todo eso Aquí en imagen Podría controlar yo El balance de brillo Y contraste Miren Se dan cuenta Por si algún juego Se llegara a ver Muy oscuro Que me he dado cuenta Que todos los que graban Dragon Ball Xenoverse Con capturadora O sea A través de la consola Se les ve muy opaco El juego Al momento de grabar Entonces Para eso está esto Para nivelar Y que se vea Lo más nítida Posible la imagen El audio Perfiles Etcétera Es lo común Pero ahora Viene lo importante Voy a grabar un gameplay Ya lo voy a configurar Todo lo voy a configurar Y nos vemos en el gameplay Pues listo Ya estamos en el gameplay Qué barbaridad Qué poder de la edición Esto de hacer la transición Del unboxing A la review Y de pronto Estamos en un gameplay The God of War Ascension Ya estrenando El gato HD60 Qué barbaridad Qué barbaridad Ahí está Una mona Que tengo que ir a matar Ya empecé el gameplay Obviamente Y quise grabar Desde este punto Porque todo el comienzo Es historia Saben Es historia Pero a mí lo que me interesa Es grabar gameplay No Qué bonito Así como lo estoy viendo Yo en la pantalla Se está viendo Tal cual En el programa De grabación Escuchen la calidad La calidad del audio Se ve bastante bien Y eso de que te permite Coordinar el audio Del micrófono Con el audio Del juego Está excelente Porque le puedes bajar Hasta en tiempo real En tiempo real Puedes bajarle El volumen Si quieres Y todo Y eso Me parece una herramienta Excelente Yo sé que hay otras Capturadoras Que igual dirán Oye Epsilon Está mejor esta O está mejor aquella Pero bueno Yo no creo que una Sea mejor que otra Saben Si hubiera alguna Que sea mejor Es por el hecho De que no tiene Lack al momento De grabar Pero vaya Que todas sirven Para lo mismo Y gracias a esta Pues ya estaré subiendo Gameplays Del Playstation 3 Y cuando tenga El Playstation 4 Pues también Estaré subiendo Gameplays Del Playstation 4 A ver Qué tenemos por aquí Bueno Ya nada más Me queda perseguir A esa mona No Excelente Excelente Se ve Muy bonito Esto Ya me hacía Ya me andaba Por grabar Gameplays De consola Porque hay muchos juegos Exclusivos Y estoy esperando El Playstation 4 Para subir títulos Más nuevos Oye ¿A dónde se fue La mona esta? A ver Señora de las patas Véngase para acá ¿A dónde se fue Señora de las patas? No escape No, no, no No me tenga miedo No, no Miedo no Miedo no Ahora Matamos estos insectos Y listo Bueno Pues esto es todo Saben Ya fue el unboxing Ya fue la review Ya estamos en el gameplay Y yo creo que con esto Es muestra suficiente De lo que puede ser La capturadora El gato HD60 Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Yo y este Bueno Este unboxing El video del día de hoy Hasta aquí lo voy a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y de novedades Que me pasan en la vida cotidiana Así como esto Cuando me llevo el paquete De la HD60 Y les pregunté A través de las redes sociales Si querían que hiciera el unboxing Y ustedes dijeron que sí Y aquí está Este es el unboxing Yo espero que les haya gustado Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ya Ya se lo cargó ese mono Está poseído Hay que sacarle el diablo ¡Sácale el diablo, Kratos! ¡Sácaselo! ¡Sácaselo! ¡Completo! ¡Bien! ¿Con eso se le sale? Oiga señor ¿Con eso ya se le salió? Dígame que con eso Ya se le salió el chamuco ¿No? ¿Todavía no? Bueno Está bien Por mí no hay ningún problema Por mí no existe Ningún problema con eso Listo Y tenían que salir Obvio Obvio Que tenían que salir más Obvio Que tenían que salir más De estos monos ¡Adiós! ¡Sáquese de aquí! ¡Quítese! 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 ¡Patada! ¡Patada! ¡Patada de Kratos! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Adiós!